Mi llamada fue así, yo que cuento de saber que era cura ni que nada, yo de eso no sabía nada. ¿Y cómo fue mi llamada? Un profesor que me dijo, ¿eh, pues a usted no le gustaría ir al seminario, no le gustaría ser cura? ¿Qué es eso? Pero Dios me estaba llamando a través de él. Y cuando comencé a escuchar eso que no era casualidad, y comencé a preguntarme, ¿por qué me llama? ¿Por qué él me dice esto? ¿Por qué? Entonces me doy cuenta que Dios me estaba llamando. Y gracias a ese profesor, Joel Aleta, yo hoy soy sacerdote, muy feliz de ser sacerdote del Dios Altísimo. Pero yo no sabía que Dios me estaba llamando. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan, capítulo uno, versículo treinta y cinco al cuarenta y dos. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos. Y fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿Qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿Dónde vives? Él les dijo, Vengan y lo verán. Entonces fueron, Vieron dónde vivía Y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, Era uno de los dos Que oyeron a Juan Y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón Y le dice, Hemos encontrado al Mesías Que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando Y le dijo, Tú eres Simón, El hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas. Que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente. De tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siente ese momento. Queridos hermanos, Hoy nos presenta La Sagrada Escritura Que Dios nos hace Una llamada A todos. A uno de una manera, A otro de otra, Pero Él nos llama A estar con Él. En la primera lectura, Cuando Dios llama A Samuel, Samuel era Un niño. Y Dios lo llama. Lo curioso es que Samuel no se da cuenta Que Dios lo estaba llamando. Pero se fue Para A preguntarle A sacerdote Elí Y él le dice Ni Jesús ¿Por qué no estará llamando? Yo no lo estoy llamando. Vuelve a acostarse pelado. Y el niño Se fue a dormir. Y Dios lo vuelve a llamar. Y se vuelve a levantar. Y no se da cuenta Elí Que Dios se está llamando A los jovencitos. Los jovencitos Tampoco se da cuenta. Eso es lo triste De la llamada. Que ciertamente Dios nos llama Pero nosotros No nos damos cuenta Cuando Dios nos llama. Y pensamos que Es casualidad ¿Sellas mías? O es Una persona Humana Que me está llamando. Es Elí Que me está llamando. Y Elí Es una De este muchacho Así dice La escritura La de Samuel El primer libro De Samuel 3 Del 3 en adelante Dice Samuel estaba acostado En el templo Del Señor Donde estaba El arca de Dios El Señor Llamó a Samuel Y le respondió Aquí estoy Fue corriendo A donde estaba Elí Y él le dijo Aquí estoy Vengo porque me has llamado Él sintió Él sintió la llamada Pero no sabía Quien lo llamaba No te he llamado Vuelve a acostarte Aquí es donde Elí piensa Que es tontería Del muchacho Y el muchacho Piensa Que es Elí Que lo ha llamado ¿Cuántos jóvenes Han sentido Cuántos niños Han sentido La llamada De Dios Y papá Mamá Le dice Eso es invento suyo Dios no lo está llamando ¿Cómo que Dios No lo está llamando? Que usted no sepa Que Dios Que lo está llamando Es otra cosa ¿Cuántos niños Desde pequeños Dicen yo quiero Ser sacerdote Niña Yo quiero ser religiosa Y el papá Y la mamá Buscan quitarle Esa de la cabeza ¿Por qué? Porque no saben Que Dios Le está llamando Y le hacen Creer al niño Que es una ilusión No te está llamando Nadie te está llamando Vete a dormir Una vez Y otra vez Pero la Sagrada Escritura Aclara Dice ¿Por qué? ¿Por qué no se daban cuenta Que era Dios Quien estaba llamando? Aún no conocía Samuel Al Señor ¿Cuál era el problema? Aún no conocía Samuel Al Señor Ese es el problema Dios llama Llama de una u otra manera Pero la gente No sabe Que Dios Le está llamando Y a ver Hay dos llamadas A nivel A nivel De servirle a Dios Dos llamadas claras Una A la vida sacerdotal O religiosa Y otra A la vida De casado Matrimonio Son las dos llamadas Son las dos llamadas Que Dios hace Dios llama A vivir La vida Consagrada O a vivir La vida De matrimonio Dos llamadas Que Dios hace Que hace una pareja Cuando alguien le dice Tiene que casarse ¿Por qué no se casa? Que dice Es Dios Que me está llamando No O no Pero resulta Pero resulta Que es Dios Quien está llamando Que no es casualidad Pero Dios hace el llamado Pero cuando la persona No conoce A Dios No se da cuenta Que Dios Está utilizando Un instrumento Sea quien sea Para decirle ¿Por qué no se ha casado? O le dice A un joven ¿A usted no le gustaría Ir al seminario? O a una joven ¿A usted no le gustaría Ir a religiosa? En el caso mío Mi llamada fue así Yo que cuento Saber que era cura Ni que nada Yo de eso no sabía nada ¿Y cómo fue mi llamada? Un profesor que me dijo Eh pues a usted ¿A usted no le gustaría Ir al seminario? ¿No le gustaría ser cura? ¿Qué es eso? Pero Dios me estaba Llamando a través de él Y cuando comencé A escuchar Eso que No era casualidad Y comencé a preguntarme ¿Por qué me llama? ¿Por qué él me dice esto? ¿Por qué? Entonces me doy cuenta Que Dios Me estaba llamando Y gracias a ese profesor Joel Aleta Yo hoy soy sacerdote Muy feliz De ser sacerdote Del Dios Altísimo Pero yo no sabía Que Dios me estaba llamando Así le pasó Al sacerdote de él No sabía Que Dios estaba llamando A Samuel Y Samuel Aún No conocía Al Señor Y cuando uno No conoce Al Señor No sabe Cuando Dios Lo está llamando Y saca Mil excusas Para todo Cuando Dios No llama a uno Por ejemplo A ir a misa A través de una persona Vamos a misa Ay no yo no voy a misa Usted no sabe Que Dios está A través de una persona Diciéndole Que vaya a la misa Vamos a un retiro Vamos a rezar El rosario Vamos a leer La palabra Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Siempre en el plano De Dios Pues Dios utiliza Su instrumento Aún no conocía Samuel Al Señor Dice ¿Por qué no lo conocía? Atención ¿Por qué no lo conocía? Escuche Pues no le había sido Revelada La palabra Del Señor ¿Por qué no lo conocía? Porque todavía No se le había Revelado La palabra Del Señor Traducido en castellano ¿Cómo conocemos Al Señor? A través De su Palabra ¿Cuál es el problema Del mundo de hoy Que no quiere servir A Dios Que no quiere Seguir a Dios Los niños Los jóvenes Y los adultos No quieren Servir a Dios Y no escuchan La llamada Que Dios nos hace Porque la gente No conoce La palabra De Dios Y desconocer Las escrituras Es desconocer A Jesucristo Ese es el problema Ese es el detalle Ahora ¿Han visto Ustedes Algún Algún Matrimonio Alguna familia O alguna persona Preocupada Por leer La Biblia Para conocer A Dios ¿Ha visto Que una persona Que tenga Tiempo Para eso? No Pero ahí estamos Todos Todos estamos Como Samuel Todavía no sabemos Que Dios Que Dios Habla A través De su palabra Ustedes Se dan cuenta Aquí pasaron Varios lectores Uno leyó La primera lectura Otra leyó El salmo Y otra la segunda lectura Cuando leyó La primera Y terminó Como dijo Palabra De Dios Y que respondió El pueblo Te alabamos Señor Que nos está enseñando La iglesia Que cuando Escuchamos La Cuando leemos La Biblia Cuando leemos La Sagrada Escritura Estamos Escuchando La palabra De Dios Y es motivo De alegría La segunda lectura Palabra De Dios Te alabamos Señor El Evangelio Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Que es una muestra Del agradecimiento De que Dios Nos habla Pero estamos Convencidos De eso